y bienvenido gracias por acompañarme a un nuevo vídeo del brother salvadoreño ok damos inicio ya en esta grabación en este show de autos en este beautiful day pues está un lindo día vamos a mostrarles un poco de todos los autos que están acá hay de todo tipo de años o la música esa que tiene acá tal vez no es no pueda muy bien cuando se acercan ajá y ese toyota no le va a matar el cual toyota? ese no es toyota? oh el matri? oh no porque el wiper no está bien limpio si ok aquí vamos a mostrarles los los mustangs así que miren acá los los mustangs así que miren aca los los mustangs un futuro un futuro así son los mustas ¿cuál de estos que están aquí es más rápido? ¿cuál es más rápido? ¿este azul? normalmente es el blanco ¿pero este es muy bonificado? ¿cómo viene? explain to your cousins en Salvador ¿por qué tiene eso ahí? es sticker es sticker porque tiene el sticker nada más sí, vamos allá seguir mirando para allá miren que tienen el camión del sonido pero no bajaron todas las bocinas o van a hacer el party más tarde ni las luces sacaron ni las luces sacaron o más tarde ahorita pues apenas están llegando porque empezó a las 10 de la mañana han llegado varios pero esto va a estar de 10 a 2 de la tarde y pues aquí hay aquí son los antiguos carros ya de este lado ahí está el gran águila del año 70 año 32 ¿cuál es este? ver las llantas de este cuatro bujías la transmisión y el motor bien poquitos cables tenían estos carros antiguos año 1922 los ¡Gracias! Estos carros son antiguos pero todas las partes son nuevas, shiny, brilloso. ¿Cómo te invito a comer con eso? ¡Un consejo! ¡Exact! ¡Sí, eso es lo que es! ¡Como lo mismo! Ok, este es el que... Este es el año 64. Este tiene acá adelante las luces. Aquí adelante tiene el baúl. Y aquí atrás tiene el motor. Este es el Star. Mira... Estos son los Camaros, va. O Corvette. Camaros no hay aquí, va. Sí, hay también. Estos son los Corvette. Un saludo. ¡Muy bien! Yeah, it seems so easy Oh, yeah, your concern, my heart, love It's so easy to fall in love It's so easy to fall in love Look into your heart and see What your love, oh, you sit aside for me It seems so easy Oh, it's so easy Yeah, it seems so easy Oh, yeah, it's not concern, my heart, love It's so easy to fall in love It's so easy to fall in love It's so easy to fall in love And show the autos and the Dia Memory Day It's so easy to fall in love Oh, yeah, it's so easy to fall in love Oh, yeah, it's so easy to fall in love ¡Suscríbete al canal! Ok, este no tiene la tapadera porque tiene el engine levantado Está bien bajita Mientras nos trocas la han bajado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!